En Galicia, la propuesta incluye que todo el territorio puede transitar hacia la fase 1. En Asturias, todo el territorio transita a la fase 1. En Cantabria transita a la fase 1. En el País Vasco, todo el territorio se ha propuesto para transitar también a la fase 1. Lo pueden ver en el mapa que se plantea ahí. En un azul más claro son las provincias o territorios que pasan a la fase 1. En un azul más oscuro están aquellos que se mantienen en la fase 0. Como decía, el País Vasco pasa a la fase 1. En Castilla y León ninguna provincia pasa a la fase 1. Sin embargo, por sus idiosincrasias particulares, 26 zonas básicas de salud se permite pasar a la fase 1. Después de una discusión intensa con la comunidad autónoma. Son áreas de salud que corresponden. Una de ellas a la provincia de Ávila, seis zonas básicas de salud. Una de ellas, como decía, a la provincia de Ávila, seis a la provincia de Burgos, tres a la provincia de León, una a Palencia, una a Salamanca, tres a Valladolid, siete a Zamora, tres a Salamanca y una a Soria. La Rioja pasa toda la provincia, toda la comunidad autónoma a la fase 1, es uniprovincial. Navarra también pasa a la fase 1. Aragón pasa todo el territorio, las tres provincias, a la fase 1. En Cataluña pasan a la fase 1, tres zonas, Terras de Ebra, Camp de Tarragona y Alpiri, Neuval y Arán. En Extremadura pasan las dos provincias a la fase 1. En Castilla-La Mancha pasan a la fase 1, o se propone pasar a la fase 1 las provincias de Guadalajara y de Cuenca. La provincia, la comunidad autónoma de Madrid, no pasa a la fase 1, se queda en la fase 0. La comunidad valenciana no pasa a la fase 1, pero también por idiosincrasias particulares y por la muy buena evolución de la epidemia en algunos territorios, en concreto en algunos departamentos sanitarios, sí que pasan a la fase 1 algunos de estos. De los 24 departamentos de salud de la comunidad valenciana pasan un departamento de Castellón, el de Vinaros, tres de Valencia, Requena, Satibontiñén y Gandía y seis de la provincia de Alicante, Alcoy, Denia, La Marina, Baisa, Elda, Orihuela y Torrevieja. En Andalucía pasan a la fase 1 seis provincias, son Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. No pasan a la fase 1, se quedan por lo tanto en fase 0 las provincias de Málaga y Granada, pero sí que es cierto que su evolución en las últimas semanas es muy buena y están en una disposición, están muy cercanas a la posibilidad de pasar a la siguiente fase y por lo tanto se discutirá en los próximos días con la comunidad de Andalucía. Murcia está en una situación muy favorable y por lo tanto también se propone para pasar a la fase 1. Las Islas Baleares ya tenían una isla formentera que estaba en fase 1 desde el lunes pasado y se propone que pasen a la fase 1 el resto de las islas de Baleares después de valorar una muy buena evolución de la epidemia y una capacidad asistencial y de recursos y de sistemas de información muy adecuada. En Canarias estamos en la misma situación que en Baleares, teníamos ya tres islas que habían pasado de fase, el Hierro, la Gomera y la Graciosa el pasado lunes y el lunes que viene se propone que pasen de fase las cinco restantes, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Ceuta se propone para paso de fase también y la Ciudad Autónoma de Melilla también se propone para cambio de fase. Everyone's mandat stimulantes ¡F Miriam! ¡F as carhey!